Desde el Gobierno estamos trabajando para elaborar un nuevo proyecto de ley de presupuestos que presentaremos en las Cortes. Obviamente, este nuevo proyecto de ley tiene la base en el proyecto de ley que presentamos en su momento y que estaba pactado previamente de la presentación con el Grupo de Podemos. Pero no será exactamente el mismo proyecto de ley, entre otras cosas porque ha evolucionado la ejecución presupuestaria y tenemos más información desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de la ejecución de cada uno de los programas y que también podremos incorporar algunas cuestiones a ese proyecto de ley. Estamos trabajando, tenemos muy avanzado un nuevo proyecto de ley de presupuestos que presentaremos en las Cortes de Castilla-La Mancha y entendemos que es en el proceso parlamentario en el que en estos momentos es más conveniente que se lleve a cabo el grueso de las negociaciones. A"; y a veces tenemos que seguir este proyecto de ley de presupuestos que mismo nos incluye esta gestión, por ejemplo con lo que está en